Bueno, lo del vino es igual a la prensa, lo del café no, ¿no? No tanto, yo no leo por ahí críticas de café. Claro, y sería bueno que las hubiera, ¿no? En el mundo se dice que el café es el nuevo vino, porque se cree que ha seguido una elipsis similar, o también similar a la que está recorriendo la cerveza en este tiempo también, ¿no? Bueno, con la cerveza artesanal y toda esa historia. Yo creo que hay como una especie de demanda de inquietud de los consumidores por mejorar la experiencia. Claro. Continua. Bueno, sobre todo porque también me gusta decir que el café es una bebida democrática. ¿Por qué? Porque a diferencia del vino o del whisky, donde vos tenés vinos para pobres y vinos para ricos, o whisky para pobres y vinos para ricos, Vos decís el café es para todos. Es un commodity universal que cuesta lo mismo en todos lados. Esta taza de café en un bar hoy cuesta 75 pesos. Y no hay de 75, de 150 y de 500. Bueno, sí hay cafés más caros, pero no están en los bares. Aquí no se sirven, digamos. Claro, no están en los bares. Entonces la diferencia pasa en que te lo sepan preparar en la materia prima, en que uno también lo sepa apreciar. Que no lo quemen. Que no lo quemen, que no le pongan agua de más, agua de menos, que no le pongan agua hervida. Bueno, una serie de exigencias técnicas que tiene el café. Me contaba que hay gente de Nespresso en Europa que en un momento ellos quisieron, por ejemplo, ellos detectaron que en la sociedad todo el mundo quería tomar café italiano, como que el café del bar, pero en tu casa. Y que a partir de ahí inventan lo de las cápsulas. Y eso fue como también una marca de sofisticación del café. Sí, muy grande. Yo me acuerdo de lo visto, la primera vez que yo lo vi por lo menos en Nespresso en los hoteles. Sí, claro. Lo regalaban. Sí. Y después te lo empezaron a cobrar. Sí. Y vos fijate que aquí nosotros en la Argentina, por la herencia italiana que tenemos, en todos los bares tenemos café expreso. Sí. En el resto de Latinoamérica no sucede eso. Sí, sí, en el café expreso, claro. En el resto de Latinoamérica no sucede. Pero sin embargo hubo un punto de quiebre muy interesante, desde el punto de vista del mercado, hace dos años acá, por primera vez en la historia en Argentina se vendieron, para el consumo doméstico, más cafeteras expreso que la cafetera de filtro. La cafetera de filtro de la jarra. Bueno, eso es un cambio, claro. Es un cambio cultural impresionante. Ahí estás invitando un café. Mirá. Yo me acuerdo en algún momento que habían aparecido, pero no acá en Uruguay, esas cafeteras Bodum, que le ponías el costo así. Sí, la prensa francesa es esa. Prensa francesa. Sí, marca Bodum. Sí. Esa muy buena también, porque lo que tiene esa es que tiene una erogación artesanal, no intervienen ni pistones, ni las bombas, ni la electricidad, nada. Solo necesitas esa jarrita y el agua caliente. Pero la cultura del expreso, para mí, resume un universo, ¿no? Porque me gusta mucho pensar que un grano de café tiene 3 centímetros cúbicos y que ahí adentro está concentrado el mundo, porque tantas guerras, revoluciones, monopolios, conquistas, es el segundo commodity del mundo después del petróleo.